A falta de conocer el cierre de la vela semanal en los títulos de Sabadell, podemos ver como el precio parece querer poner rumbo de nuevo a la zona de soporte que presenta los aproximadamente 101-102, nivel que se corresponde con los mínimos de octubre, así como con la recta soporte con tres puntos de tangencia que unen los sucesivos mínimos crecientes de 2012-2016 y de octubre, de lo que se deduce que la potencial perforación de este soporte sería una nueva y clara señal de debilidad antesala muy probablemente de una vuelta a los mínimos históricos que marcó en julio de 2012 los 0,91,75 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante en este momento la encontramos en el último máximo decreciente, los 1,35 euros.